Tic tac, tic tac, tic tac, haz el reloj Pim pom, pim pom, pim pom, mi corazón Chas 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 chas, hacen los pies Y empezamos otra vez Y ahora nos canta el tic tac Haz el reloj, pim pom, pim pom, pim pom, mi corazón Chas 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 chas, chas chas, hacen los pies Y empezamos otra vez Y ahora nos cantamos el ping pong del corazón Haz el reloj, mi corazón Chas chas chas, chas chas, 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 hacen los pies Y empezamos otra vez Y ahora nos canta el chas chas de los pies Haz el reloj Mi corazón Mi corazón Hacen los pies Y empezamos otra vez Y ahora hacemos solo los movimientos Haz el reloj Mi corazón Hacen los pies Y ahora la volvemos a cantar porque ya la aprendimos Tic tac, tic tac Tic tac Tic tac, hace el reloj Tic tac, tic tac Tic tac, hace el reloj Chachachachachachas en los pies terminamos esta vez El cocodrilo Dante camina hacia adelante El elefante Blas camina hacia atrás Yo tengo un tic tic tic, yo tengo un tic 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 Y el médico me dijo que mueva la otra mano